¡No falta nada! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, muchachos! ¡En la banda, en la banda, dice! ¡Vamos, niño increíble! ¡Esos amigos jinetes! ¡Sin miedo, muchachos! ¡Vamos, mis guerreros! ¡Vamos, mis guerreros! ¡Y vienen! ¡Se preparan! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo el ejemplar! ¡El conejo! ¡Y dice cuando! ¡Cuando el niño diga! ¡Cuando el niño increíble diga! ¡Cuando el niño diga! ¡Cuando diga, cuando diga puerta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Con esa banda mamana! ¡La banda Versales! Tú vienes Vienes y dices Y cuando el niño diga puerta Y cuando diga pues Y viene y viene Y puerta, puerta dice puerta, puerta señores Vamos cuando viene increíble Miren nomás, miren nomás al niño increíble Se le está quedando, se le está quedando Se le está quedando el niño increíble de Oaxaca Este es el conejo Rancho Saumelo Vamos muchachos, apriétale manito, apriétale Vamos, vamos Dice que ya le quedó ¿Dónde están los aplausos Excelente monta El niño increíble de Oaxaca Con el conejo de Barrio San Pedro De Rancho San Pedro ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eso es Pono el buen niño increíble! ¡Aplausos nuevamente! ¡Vamos a aplaudir también a los...